DRAGONQUEST HEROES 2 Lejos quedan ya aquellos años en los que los fans de Dragon Quest teníamos que cruzar los dedos y rezar para que ocurriera el milagro de que Square Enix se decidiera a traer sus nuevos juegos de la saga occidente. Por suerte y para alegría de todos, hoy en día resulta difícil pensar que un título de esta serie no nos vaya a llegar y hoy le toca el turno a Dragon Quest Heroes 2, la secuela del notable spin-off de acción masiva que Omega Force nos trajo hace un par de años. Esta continuación tuvo el honor de ser además el título con el que Square Enix decidió celebrar el 30º aniversario de la serie en Japón. Y aunque a nosotros nos ha llegado un poco más tarde de lo previsto, podemos confirmaros que estamos ante un juego cuidadísimo y que a pesar de apostar por la acción directa, frenética y masiva, rezuma la esencia de las mejores entregas de esta mítica saga, llegando a superar, y por mucho, a su predecesor en todos los sentidos. Lo primero que hay que destacar es que la historia de este juego es totalmente independiente de la de Dragon Quest Heroes, por lo que podéis adentraros en esta aventura sin miedo a perderos ningún detalle. De hecho, estamos en un mundo completamente nuevo y con sus propios personajes y protagonistas. La trama de esta secuela nos ha gustado mucho más que la del primer juego, ya que ha ganado en complejidad y épica, sumergiéndonos de lleno en un mundo que se ve amenazado por la sombra de la guerra tras mil años de paz. El desarrollo del guion tiene mucho ritmo, se producen giros de forma constante y los personajes son lo suficientemente carismáticos como para que empaticemos con ellos con gran facilidad. Quizá no tenga la historia más profunda y original que hemos visto nunca, pero os podemos asegurar que ha sabido engancharnos de principio a fin. El otro hueco está cerca. ¡Eso es como un compañero que se llama! Entrando ya en lo que es su jugabilidad, nos hemos encontrado con la agradable sorpresa de estar ante un juego que abraza sin ningún miedo del lado más rolero de la serie, alejándose del pseudo-Musou, que era su predecesor, para acercarse más a lo que sería una aventura de rol con acción en tiempo real y batallas multitudinarios. Esto significa que ahora tenemos un mundo por el que nos podremos mover con total libertad, ya sea para explorar, buscar secretos, visitar ciudades, descubrir eventos, cumplir misiones secundarias o participar en las batallas de historia, las cuales tienen lugar en mapas específicos. Ojo, no esperéis nada similar a un gran mapa de mundo abierto, ya que aquí las regiones están separadas por pantallas de carga, no son especialmente grandes y tienen un diseño más o menos laberíntico, aunque cumplen su función perfectamente. De este modo, el título ofrece mucho más que una simple sucesión de batallas multitudinarias, ya que primero tendremos que llegar a ellas mientras exploramos el mundo y vamos de un lado para otro cumpliendo misiones, algo que ayuda a potenciar esa sensación aventurera tan característica de la saga. Esto es algo que también se aplica al propio diseño de las misiones principales de la historia, tremendamente variado y amino. Si en la primera parte todo estaba limitado y era simplemente matar enemigos, derrotar jefes o proteger zonas, aquí esa estructura se ha roto por completo para dar paso a fases que siempre ofrecen algo único y que las diferencie del resto. Sin duda, esta es de las mejoras que más nos han gustado de este Dragon Quest Heroes 2, ya que hace que su desarrollo sea entretenidísimo y muy divertido, obligándonos a adoptarnos constantemente a las peculiaridades de cada misión para salir victoriosos de cada batalla. En el lado negativo tenemos unas misiones secundarias demasiado básicas y genéricas que nos harán sentir como auténticos recaderos con los clásicos objetivos de eliminar a ciertos enemigos, derrotar a un jefe concreto o recolectar materiales. Aunque al menos son rápidas de hacer y sus recompensas suelen merecer la pena. En cuanto al sistema de combate, este no ha cambiado demasiado respecto a lo visto en el primer título. Tenemos dos botones para combinar y realizar combos bastante simples de aprender y memorizar, cuatro posibles habilidades para equiparnos entre técnicas de combate y hechizos, el modo alta tensión para volvernos invulnerables durante un breve periodo de tiempo y poder desatar nuestra técnica definitiva, y la posibilidad de bloquear y esquivar, así como de cambiar el control de un personaje a otro. También podemos realizar unos movimientos especiales de relevo para cambiar de héroe con un ataque único y las medallas de monstruos también han vuelto, aunque han sido acertadamente renovadas. Al igual que en el primer juego, los monstruos que matemos pueden dejar caer sus medallas, las cuales podemos recoger para luego utilizarlas en combate e invocarlos como objetos de un solo uso. Esta vez tendremos tres tipos de medallas distintas, salvador, centinela y sustituto. Salvador hará que aparezca el monstruo en cuestión, realice un ataque o una habilidad especial y se vaya, mientras que los monstruos centinelas se quedarán a luchar junto a nosotros en el campo de batalla hasta que mueran. Finalmente, los sustitutos nos permitirán convertirnos en dichas bestias durante unos segundos y utilizar sus potentes técnicas para arrasar el campo de batalla, siendo estas, con diferencia, las más divertidas e interesantes de usar. Quizás esperábamos más novedades en este ámbito, pero combatir sigue siendo una experiencia muy divertida y dinámica, y tiene los suficientes toques estratégicos como para que tengamos que luchar con algo de cabeza. En cuanto a la plantilla de personajes, tenemos a cuatro nuevos héroes creados exclusivamente para la ocasión, donde destacan los dos protagonistas, Teresa y Lázaro, a quienes podemos nombrar como queramos y escoger a uno como nuestro héroe o heroína principal. Una de las novedades más interesantes que tenemos aquí es que estos dos personajes tienen la posibilidad de cambiar entre varias vocaciones distintas, las cuales tendremos que subir de forma independiente. Tienen su propio árbol de habilidades y nos darán acceso a una serie de armas y técnicas bien distintas, algo que nos abre una gran cantidad de posibilidades a la hora de personalizarlos y adaptarlos a nuestros gustos y preferencias. Por otra parte, tenemos a 11 héroes clásicos provenientes de las diferentes entregas principales de la serie. Como era de esperar, todos ellos ofrecen estilos de juego muy distintos y han sido recreados con mucho mimo y fidelidad al material original, por lo que a poco que los conozcáis disfrutaréis enormemente controlándolos. Otra de las grandes novedades de esta entrega la tenemos en la inclusión de un modo multijugador. Este tiene dos vertientes bien distintas, pedir ayuda a otros jugadores para que nos ayuden con las misiones de historia o hacer grupos para superar unas mazmorras especiales repletas de recompensas que pueden jugarse tanto de forma individual como cooperativa. Esta última es la más interesante, ya que es la que ofrece mejores desafíos y recompensas, además de ser un tipo de contenido farmeable, a diferencia de las batallas de historia, las cuales no podremos repetir una vez las superemos. Jugar con hasta tres amigos nos ha parecido una experiencia muy divertida, sobre todo al poder realizar estrategias conjuntas que nos han facilitado mucho la vida y que con la inteligencia artificial no podíamos poner en práctica. Al final nos ha parecido un buen modo que agiliza mucho el proceso de subir de nivel y recaudar oro, aunque más allá de eso su atractivo nos ha parecido algo limitado y el número de mazmorras disponibles es un tanto escaso. Al menos Square Enix ha tenido la buena idea de ofrecer diversas recompensas diarias y bonificaciones según el día de la semana en el que juguemos, incentivándonos a que nos echemos unas cuantas partidas en línea de vez cuando. Aunque no hemos podido probarlo todavía en un entorno real y con el juego ya a la venta, tenemos que destacar que hemos encontrado ciertas dificultades para encontrar partidas, ya que incluso cuando montábamos grupos organizados con compañeros de otros medios, algo que se hace mediante la introducción de contraseñas, el sistema tenía dificultades para emparejarnos y tardaba bastante en permitirnos conectar, por lo que esperamos que esto cambie de cara a su lanzamiento. Eso sí, una vez en partida todo iba perfecto, sin errores y sin lag de ningún tipo. Gráficamente estamos ante un título bastante resultón, gracias al gran trabajo que se ha realizado con el modelado y las animaciones tanto de los personajes como de los monstruos, así como por la cantidad de efectos y número de enemigos en pantalla que llegaremos a ver. Los vídeos son de una factura intachable y el encanto que desprende todo gracias al genial trabajo diseñado de Akira Toriyama, terminan de ponerle la guinda al pastel, aunque tenemos que admitir que los escenarios nos han parecido algo flojos y no demasiado originales, siendo este el punto que más flaquea a nivel técnico. El sonido, como no podía ser de otro modo, cuenta con las melodías provenientes de todas las entrenas numeradas de la serie, lo que es un sinónimo de calidad, épica y autenticidad. Aunque tenemos que admitir que con lo largas que llegan a hacerse las misiones, estas composiciones se nos han llegado a repetir muchísimo más de lo deseable. Los efectos son los típicos de la saga, incluyendo incluso algunos en MIDI, y el doblaje nos permite escoger entre inglés y japonés, siendo este último nuestro favorito y el que mejor queda con la estética del juego. Y tranquilos, que los textos están traducidos impecablemente al castellano. ¿Dragon Quest Heroes 2 es una secuela mucho más grande, completa, variada y divertida que su primera parte, ofreciéndonos más de todo y novedades muy interesantes y bien recibidas en su estructura y diseño, sabiendo combinar perfectamente toda la esencia y encanto de una saga tan mágica y querida como Dragon Quest, con la acción más espectacular y masiva. Si os gusta repartir tortas a diestro y siniestro, aunque con algo de cabeza, y la veterana serie creada por Yuji Ori, aquí tenéis el que sea probablemente su mejor spin-off hasta la fecha. Sin duda, una compra recomendadísima.